Y siempre digo lo que pienso, ya se van a terminar los problemas en el sindicato porque va a haber democracia sindical. Ya no van a haber sindicatos apoyados, respaldados por el gobierno. Ahora los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores. Voto libre y secreto. Algunos que todavía no le entienden a esto, que no se adaptan a los nuevos tiempos, me dicen ¿y cuál va a ser la línea? La línea es que no hay línea, van a ser los trabajadores los que van a decidir. Va a haber democracia sindical.